Hola, muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las cámaras, las redes sociales y sobre todo las transmisiones aquí en Atiempo.tv. Los saluda José Cortés directamente desde las calles de Monclova en esta ocasión en la Plaza Central, díéndoles a ustedes lo mejor de la información, hablando en temas de seguridad y de algunas actividades delictivas que se han estado presentando en la ciudad de Monclova durante los últimos días. Platicamos con Raúl Alcocer, quien es el director de seguridad pública aquí en el municipio, acerca de los incidentes y sobre todo reportes que se han estado levantando tanto en redes sociales así como en los diferentes departamentos de policía municipal aquí en Monclova. Y bueno, se trata de personas supuestas, personas mayores y menores de edad que están realizando algunas actividades con cuestión de lucro dentro de las instalaciones de la plaza principal. Algunas de las que han sido reportadas, pues son ventas de rifa y rascaditos en los que, bueno, se oferta de, pues, poder tener la posibilidad de ganar, pues, un poco de dinero y, bueno, claramente comprándoles un boleto. Ante esto, bueno, mencionan, pues, de personas que ya han sido, pues, bueno, pues, se podría decir que víctimas de estos estafadores es que, a pesar de que les den el número de teléfono y les aseguren que les van a marcar en casoado de salir o no ganadores, porque esa llamada nunca llega. Ante esto, pues, los reportes se levantaron con Raúl Alcocer, director de seguridad, quien, bueno, mencionó que al momento de llegar al operativo no se encontró a nadie. Sin embargo, se van a estar haciendo los rondines correspondientes, pues, para dar con el paradero de estas personas, que, como les comento, también se encuentran involucrados menores de edad. Pero, bueno, vamos a escuchar detalle por parte de Raúl Alcocer, director de seguridad municipal. Ninguna falta administrativa, se les exhorta a estarse retirando y se está pendiente de ellos. Quienes ya incurren en alguna falta porque empiezan a agredir a otro, empiezan a juzgarse, a soltar, a faltar respeto, ya cometen una falta administrativa y se les lleva detenidos. Como cuando son menores de edad se les habla a su familia, llega la familia, acredita, se les toman los datos y se les advierte que van a ser canalizados a PRONIF en hacer recurrentes, ¿no? Y, por parte del Departamento de Prevención del Delito, la psicóloga se encarga de tomar los datos para platicar con la persona y darle un seguimiento a la familia en ese sentido. ¿Cuántas personas han sido detectadas en esta situación de fraude, intento de fraude o engaños? Bueno, no se detuvo un número específico porque no se detuvo. La denuncia fue que se estaba viendo personas que estaban haciendo esto. Ya cuando se fue el operativo no se encontró, la verdad no se encontró nadie, pero aquí nos comentaron, hicieron como que una denuncia de que se vio, como que un ciudadano vio esto. El director Raúl Alcocere mencionó que para el caso de los menores que sean sorprendidos pues con estas actividades ilícitas y de lucro, pues PRONIF ya está enterado de estas acciones y bueno, para poder tener pues las actividades correspondientes y darles el seguimiento ya que las personas menores de edad que sean sorprendidas pues realizando estas actividades van a ser pues enviadas ahí y sobre todo que pues los psicólogos están listos para tratar de hablar con estas personas. De acuerdo pues a Raúl Alcocere se van a seguir haciendo los compines, se van a estar pues siguiendo levantando los reportes para estas actividades que se han estado realizando durante estos últimos días en donde bueno, el motivo y el principal objetivo es pues lucrar con el dinero de las personas. Hasta aquí la información al momento, yo les recuerdo mi nombre es José Cortés, transmito desde Moncloa teniéndoles a ustedes lo mejor de la información, 844-300-9898, nuestro número de atención ciudadana para que ahí deposite su denuncia en temas de limpieza, bacheo, alumbrado y seguridad para que sea transmitida por nosotros y atendida por el ayuntamiento. Hasta aquí la información y recuerden que en Atiempo.tv estamos para apoyar.